En inmediaciones de la estación de servicio Olga Lucía, la seccional de tránsito de Barranca Bermeja, adelanta la campaña Vive la Ruta con el fin de realizar actividades de prevención vial en esta fecha de puente festivo. Venimos realizando estas campañas de prevención vial aquí sobre la ruta del Cacao. En ese momento nos encontramos aquí en el Bar de Conductores, el cual es un sitio para aquellas personas que de pronto necesitan hacer una paso activa y paran acá en ese sitio, les damos un kit de bioseguridad. La policía hace el llamado a los viajeros para que acaten las medidas de tránsito y no excedan los límites de velocidad. Mediante pausas activas se le entregan recomendaciones a los conductores y un kit de bioseguridad por motivos del COVID-19. Necesitamos que los ciudadanos, aquellos usuarios de la vía, acaten todas las normas de tránsito no exceden los límites de velocidad, no adelantar en doble línea. Estamos aquí evitando para ese fin de semana un puente festivo que tengamos el menor número de accidentes sobre la troncal del Magdalena Medio. El Bar para Conductores continuará recorriendo el corredor vial para llegar a todos los actores viales.